Es difícil abrir mis ojos y ya no verte Tu olor en la cama aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños deseando tenerte Y no veo tu rostro por más que trato Aún quedan los recuerdos en cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte ¿Por qué vuelvas? Es que me niego a perderte, jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte, jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó No está matando la soledad Y al saber que ya no estás, quiero pensar que todo esto es mentira Y que al llamarte contestarás Y que en la noche tú volverás Y que en la noche tú volverás Aún podemos intentar No te alejes de mi vida No te alejes de mi vida Me niego a perderte, jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte Es que me niego a perderte, jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Aunque dan los recuerdos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte ¿Por qué vuelvas? Me niego a perderte, jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Me niego a perderte, jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Oh no, no no Oh, no, no, no Ay, yaé Me niego a aceptar Gracias por ver el video